Música Orgullo a todos los ecuatorianos, a los azuallos, a quienes habitan en la ciudad de Cuenca Tener gente tan merecedora y que lleva la bandera del país y de todos los ecuatorianos al frente A esta hora de la mañana saludo al doctor Javier Muñoz Chávez, exalcalde de la ciudad de Cuenca, también diputado Doctor, gracias primeramente por estar en este medio de comunicación, su saludo inicial a nuestra audiencia Buenos días, segundo, muchas gracias por la invitación, un saludo muy cordial a la distinguida audiencia de este programa Y estoy enteramente a sus órdenes Bueno, primeramente, ¿qué impresión le deja estas elecciones que se llevaron a cabo el 20 de agosto? En donde hubieron 8 candidatos, a uno lo asesinaron y quedaron justamente 7 candidatos Como ciudadano, desde afuera, ¿qué lectura tiene? Bueno, es muy penoso en primer lugar el asesinato de uno de los candidatos, el señor Fernando Villavicencio Eso ya pasó hace mucho tiempo y no creo que sea necesario repetir sobre ese episodio tan lamentable Sin embargo, las encuestas pues eran dirigidas, eso no cabe ninguna duda Prácticamente todas las tiendas políticas señalaban que su candidato era el triunfador Y los datos de igual manera no coincidían con lo que la realidad determinó en el proceso electoral del 20 de agosto De tal manera que sigue siendo esta una forma de actuar no tan apegada a la verdad Por eso el descrédito de las encuestas, de las encuestadoras Y naturalmente genera incertidumbre por parte del electorado Que no debe guiarse precisamente por lo que diga una encuesta Porque muchas personas optan por los resultados que se dice, señalan las encuestas Es decir, yo voy a votar por fulano de tal o fulana de tal Porque las encuestas le dan el triunfo Es decir, hay un alto porcentaje de votación en la ciudadanía Que se suma al triunfalismo Triunfalismo determinado de una manera hasta cierto punto forzada por parte de las encuestas Nadie quiere estar con el perdedor, ¿no? Siempre le apuntan al ganador Siempre, pues muchos sectores, muchos segmentos de la población Van hacia el triunfalismo Y esto no es bueno Muy bien, ¿le llamó la atención los resultados al final? ¿Me refiero al tema de las presidenciales? Bueno, no sonaba, por ejemplo, en las encuestas precisamente No sonaba en los primeros lugares David Novoa y dio la sorpresa Llegó a la segunda vuelta Justamente corrobora con los comentarios que hemos hecho hace un momento Bueno, ¿incluyó, cree que influyó bastante el tema del debate a favor de Daniel Novoa? No creería que definió Posiblemente se vio que Era una persona que tenía una preparación Que conocía muchos de los temas Eso puede haber sido positivo Pero no creo que fue definitorio ese tema Sino más bien Fue una posición nueva, fresca, joven Sin enfrentamientos Que es lo que quiere la gran mayoría de la ciudadanía El pueblo del Ecuador parece que está cansado de tanta confrontación De tanto enfrentamiento De tanta acusación Y eso creo que dejó a un lado El odio no es un buen consejero para nadie Y consecuentemente se pronunció Por propuestas más frescas Creo que los partidos políticos siguen en decadencia Y determinó ese hecho indudablemente Una participación importante de la ciudadanía en la decisión Hasta quienes teníamos lectura de algunas encuestas Sondeos y todo eso que realizaban en diferentes medios Se lo ubicaba a nivel Novoa Casi peleándose los últimos puestos Entre los tres últimos puestos Pero la sorpresa es de que Por ejemplo, Jaco Pérez se ubica en el tercer puesto Contando desde abajo para arriba Javier Herbas en el segundo puesto Desde abajo para arriba Y no era de esperarse No había sorpresa de que Bolívar Armijos Sea el último en obtener los votos del ciudadano, doctor Bueno, se tenía conocimiento Incluso por las propias manifestaciones de las encuestas Ciertos candidatos estaban entre el segundo y tercer lugar Y daba la posibilidad Hasta cierto punto confiable De que determinados candidatos iban a pugnar para llegar a la segunda vuelta En total resulta que fue todo lo contrario Que bajaron hasta los últimos lugares A tal punto que hoy el Consejo Nacional Electoral está Cobrando Que devuelvan el dinero Claro De tal forma que Esos son lecciones Que debemos aprender Que tenemos que saber Escoger de una manera mucho más responsable A las personas que están presentadas como candidatos Al margen de lo que digan o no digan las encuestas ¿Qué cree que le falló, por ejemplo, a Jaco Pérez Huartambel? Que tenía una buena posibilidad al inicio Las encuestas lo ubicaban en un segundo a tercer puesto De ahí no se bajaba Pero termina con un menos del 4%, 394 Esa fue una de las sorpresas de las elecciones Todos pensábamos que Jaco Pérez iba a optar por una posición importante Dentro de esta contienda electoral Pero definitivamente resultó lo contrario Usted señala con propiedad y certeza de que no fue así De que hubo esa manifestación por parte de la ciudadanía en las urnas Que dejó en mal lugar a Jaco Pérez Quizás ya no pegó tanto el discurso que él tenía El ambientalista y todo eso, el tema del agua Cuando hoy los ciudadanos lo que más les interesa es el tema del trabajo La seguridad, la salud Oiga, desde luego que hay temas que son interesantes Que son bonitos Como es la defensa del medio ambiente Como es la defensa del agua Que es bueno y yo creo que todos tenemos que luchar por eso Es una obligación Tenemos responsabilidades frente a la naturaleza Y nadie nos gusta vivir en un ambiente de contaminación Es obvio que sea así Pero indudablemente como usted con acierto señala Es de que se han presentado en los momentos actuales Y en la contienda electoral estaba sobre la mesa El problema de la seguridad fundamentalmente Y seguía presente este hecho del enfrentamiento Que a nada bueno puede conducir a un país Estamos cansados definitivamente de escuchar permanentemente A los políticos manifestaciones peyorativas del uno al otro Y no solo en ese hecho sino demuestran a través de sus actitudes Posiciones que no conducen absolutamente a nada Yo creo que la gente lo que espera es tener un trabajo Mejorar su situación Salir a la calle con tranquilidad Y el resto pues prácticamente queda a un lado Y eso ha demostrado precisamente el resultado de estas elecciones Una propuesta de un joven Fresca, nueva Sin enfrentamiento, sin confrontación En la que ofrece un trabajo serio, honesto Y esperemos que sea así Ahora nos queda, tenemos el beneficio de la duda Así es No y bastante, parece que se reedita los escenarios doctor Porque por ejemplo en el año 2006 El papá de Daniel Novoa, Álvaro Novoa Denunciaba al prófugo de la justicia De haberle estafado en las elecciones Y allí el discurso fue aboyante De el expresidente de la república Rafael Correa Pero hoy en día la situación la coloca en desventaja Una candidata al correísmo Que solamente es enfrascado en un discurso De que ya lo hicimos Lo volveremos a hacer y lo seguiremos haciendo ¿Qué expectativas tiene con un discurso tan vacío Que hoy en día maneja el correísmo Con una candidata que No por ser mujer efectivamente Sino por no tener las credenciales Como para ser candidata a la presidencia doctor Bueno usted ha señalado lo que ha dicho Una de las candidatas Ya lo hicimos Ya lo hicimos Y fue repetitiva esa posición ¿Qué significa eso? Que estamos retrocediendo Que estamos hablando del pasado Hasta cierto punto un conservadorismo Por parte de quien se dice Que son progresistas Que son más bien de avanzada Hay que quedarse en el pasado Vamos al pasado O sea no son progresistas Y no son conservadores Al quedarse en el pasado Todo tiempo pasado fue mejor Eso es lo que se dice Así es Que esa es una tesis La tesis fundamental del conservadorismo En cambio viene alguien Un joven que habla del futuro Que habla de nuevas posibilidades Porque si volvemos al pasado Volvemos a lo mismo Y que estuvimos mucho mejor antes No creo que estábamos mucho mejor Tampoco Una cosa es también El país contaba con determinados recursos Con precios del petróleo significativos Importantes Que condujeron naturalmente A una realización de obra pública importante Que es buena Yo creo que no es nada malo Aunque con sobreprecio Ruta Collas por ejemplo Imagínense la más cara de Latinoamérica Y a esos aspectos de la corrupción También son complicados Y creo que esa sí tiene que ser Una cruzada que se lleve adelante Por parte de todos los sectores políticos Del Ecuador Con una mira Hasta cierto punto Pues Conductora de la sociedad civil Y de todos los segmentos Que hacen la vida social Doctor ¿Cree que hay solución De los dos De las dos propuestas Que hoy en día Van a la segunda vuelta En cuanto a la presidencia De la república Para solucionar los problemas De país Vamos hablando por ejemplo En materia de seguridad Y aquí yo me he permitido revisar Tanto los planes De Luisa González Como Daniel Novoa A propósito de aquello El día de hoy Lo vi a Adrián Castro En una entrevista En Ecoavisa No creo que Doctor Adrián Castro Ya hemos de conversar Con usted No creo que usted No haya revisado Este plan de gobierno De Luisa González Ni de Ni de Daniel Novoa Lo que usted Lo que usted no quiere decir Pues es de que No tiene todavía Bien claro A quien apoyar Si coquetear Con el correísmo Pegarse al novoísmo O estar esperando Un cálculo político Pero eso lo vamos A conversar justamente Con usted Ahora doctor Hay problema Hay solución En cuanto a los problemas Que hoy en día Tiene el Ecuador Sobre el tema De la inseguridad Tanto en lo que propone Luisa González Como Daniel Novoa Por ejemplo Imagínese Yo le pongo en contexto Que es lo que propone Luisa González En el marco De la construcción Y ordenamiento legal Porque no tiene El plan de Luisa González No tiene Nada Sobre el tema De seguridad Lo que le he escuchado Es decir De que va a sacar La penitenciaría Del litoral Del centro de Guayaquil Y la va a poner En barcazas En el mar En el océano Con eso ¿Cree que se solucionan Los problemas Por parte de la candidata González? Yo creería Que no Yo no soy un experto En materia de seguridad Pero indudablemente Tienen que considerarse Una serie De puntos De apreciaciones Tiene que haber Una asistencia internacional Una debida asesoría Porque entiendo Que ninguno De los dos candidatos Son conocedores A fondos De la En materia de seguridad A excepción De uno de los candidatos Que se decía Que tenía Conocimientos especiales Y que él puede Contribuir De alguna forma A hacerlo Pero yo entiendo Que quien gane La presidencia Debe llenarse De los mejores elementos Tiene que asesorarse Debidamente Y tiene que llevarse Adelante Un plan Concreto Específico Tiene que haber Una posición clara De este segmento Que se llama El de la inteligencia Y de la prevención Para evitar El cometimiento De delitos No es nada fácil Es complejo Pero Ese es el tema Que interesa En los momentos actuales A la sociedad ¿Votarlos a los presos Allí en un barco En las cárceles En el mar Y todo eso ¿Cree que soluciona? Yo creo que esa no es la solución Que personalmente Creería que esa no es la solución No creo que sería esa la solución De todas formas Quien plantea esa tesis Deberá tener sus argumentos Pero optar por un mecanismo De esa naturaleza Creo que es absolutamente humano Porque Inclusive Recuerde la cárcel La famosa cárcel de Alcatraz Ah claro En San Francisco En el estado de California En Estados Unidos Zodiar de tiburones Era una isla Así es No era No estaba en medio del mar Era en una isla Que es otra cosa ¿No? El hecho de estar en una barcaza No sé Realmente en alta mar No sé Qué bueno podría ser Claro Más qué costos No sé Los costos sería lo de menos ¿No? Lo que nos interesa Es que sea aplicable La seguridad Y que se respeten Determinados Estándares de vida Que son fundamentales Muy bien Yo no lo he visto En el plan de Luisa González No veo que habla de la seguridad Pero sí le habla Sí habla bastante Sobre el tema De nuevamente Metida la mano A la justicia A pesar de que ahí Claramente dice De que no se va a tocar La justicia Pero lo que propone Luisa González Por lo menos En lo que ha hablado En los medios de comunicación Es decir Que los va a votar A los presos En una barcaza Y votarlos al mar ¿No? Y ahí van a tener custodia Pero lo curioso Es lo que propone El plan de Daniel Novoa Imagínese Se debe prestar atención A la prevención Y la rehabilitación De los delincuentes Dice Daniel Novoa Esto implica Fortalecer la capacitación De los oficiales De policía En métodos De resolución De conflictos Pacíficos Implementar Programas De rehabilitación Reinserción Con los Con los Con los reclusos Y todo esto Aquí me viene a la mente Algo En el año dos mil dieciséis Aquí nomás En Turi Quisieron Generar un amotinamiento Producto de ellos Se le siguió Juicio a policías Por controlar Estos amotinamientos Y todo ¿Cree que Esta Esta propuesta De que A ver De que Hay que capacitar A los policías Para que A los delincuentes Que están Con el cuchillo En el cuello Del privado De la libertad A punto de cortarle La cabeza Le diga el policía Por favor Suelta el cuchillo No, aquí no pasa nada Suelta Por favor ¿Cree que sea Una de las propuestas Coherentes De Daniel Novoa? Mira, yo creo que En todo momento Se tiene que Que capacitar A todos Los segmentos De una población A la policía A los militares Al ciudadano Al empleado público Eso es obvio Pero naturalmente Que hay también Comportamientos Si a un ciudadano Se le está atacando Y viene un policío El policía Tiene que defender Al ciudadano Al que está Afectado Y actuar De manera Frontal De acuerdo Con lo que dice La ley Respecto al uso Progresivo De la fuerza ¿No? ¿Para qué? Para proteger La vida Del ciudadano Y en este rato Es el perjudicado Es el O es el delincuente O es el ciudadano Que se ve afectado Y en eso Se tiene que ser Absolutamente claro Hemos visto Con Con asombro El comportamiento De No solo de policías Sino de jueces De fiscales De la forma Como tratan A A A A A determinados policías Que no hacen otra cosa Que Que cumplir con su función Con su deber Como usted señala Lo que sucedió En Turi Si hay un amotinamiento Pues obviamente Que tiene que procederse De una manera Que no es precisamente De De actuar Con Con cierto tipo De delicadezas Si no tiene que actuar Con firmeza Pero Daniel Novor Parece que lo está Defendiendo a los delincuentes Diciendo de que Ahorita se van a capacitar A los policías Para que Resuelvan Pacíficamente Los conflictos En el Entre los delincuentes O sea Yo no sé Donde va Daniel Novor Con esta propuesta Tan fuera De los cabellos Hay una Hay algo Que tiene que tomarse En cuenta Lo que dice La constitución Habla de la rehabilitación Social Es obvio Que tiene que rehabilitarse Pero que es lo que Hemos visto En definitiva Antes se decía Que la cárcel Es la escuela Del delito No es solo La escuela Es la universidad Del delito Pero propone esto Daniel Novor Algo de forma Y no de fondo Usted bien lo señala Doctor De que A ver El problema No está De que Solamente la policía Debe de resolver Los conflictos De estos delincuentes Que han terminado Hasta con la pena Capital Desmembrando Convirtiendo En verdaderas Carnicerías Los centros De rehabilitación Y Daniel Novor Afrente a aquello En vez de actuar Con mano firme Dice claramente De que Hay que decirles A los policías De que les traten bonito De que les digan Bajen las armas De que les digan No les decapiten No les desmembren A las personas privadas De libertad A mi no me parece Coherente Esta propuesta Del del candidato Novoa Bueno Hay personas Que están privados De la libertad Que se merecen También respeto No es cierto Pero al mar Pero hay también Delincuentes Que les importa Muy poco La vida De otras personas Y esto es lo que Tenemos que combatir Precisamente Tenemos que ser Respetuosos De las personas Que están privadas De la libertad Pero que son Afectados Severamente Por posiciones De cierto tipo De delincuentes Que hacen caso Omiso De la situación De los otros Reclusos Lo que les interesa Es mandar allí Tener un verdadero Imperio Están fuera De la ley De un estado Dentro de otro estado Y esto es lo que Se tiene que combatir Y se tiene que Demostrar No solo Aparentar Ante la ciudadanía De que se va a actuar Con firmeza Y con mano dura Eso es lo que requiere Un combate A la delincuencia Definitivamente Tanto afuera De las cárceles Como al interior De las cárceles Tanto afuera De las cárceles Como al interior Hoy veo Que hace pocos momentos Ha habido Una nueva Incursión De parte De la fuerza pública A la cárcel De Guayaquil Yo creo que Eso tiene que irse Haciendo De manera permanente Pero más contundente No decir Del candidato Novoa De que Hay que solucionar Estos problemas De manera pacífica Yo me imagino Las fuerzas armadas O la policía nacional Cuando ingresa A un centro de rehabilitación Que les van a botar Un gas lagrimógeno Y estos delincuentes Van a decir No, no fue de manera pacífica Porque Novoa Nos ofreció De que Nos iban a Solucionar Quizás Dándonos flores Caja de chocolates Y todo esto A los delincuentes Esto es lo que propone Novoa Y termina endosando Este problema Directamente A los miembros De la policía No Hay lo que dice La constitución Y que tiene que Llevarse adelante Que es la rehabilitación Pero la rehabilitación No significa El que se tenga Que actuar De una manera Complaciente Frente al delincuente Hay delincuentes Avesados Y han causado Terror, pánico En la ciudadanía Y al interior De las propias cárceles Entonces esto No puede ser Tratado de una manera Tan ligera Si no tiene que ser Analizado Bajo una Una mira muy clara Muy concreta De firmeza De fuerza De decisión Para respetar La vida Incluso de aquellos Que están siendo Amenazados En las cárceles Y que por el Comentimiento De determinado delito Pues tienen que Cumplir su pena Pero que son Afectados Severamente Por esta actitud Irresponsable Pero esto Esta propuesta El candidato Novoa lo mira Mal los ciudadanos De que De que diga Hay que tenerle Contemplación A los delincuentes Cuando los delincuentes Son los que salen A las calles A matar Directamente Cuando porta Un delincuente Un arma de fuego No es para lucirla Sino para usarla Y esto es lo que No encuentren No tienen en cuenta Estos políticos De tercera Pero doctor Aquí va un tema Más Todavía aún Va concatenado Con lo que dice Daniel Novoa De decirle Que hay que Tratarlos bonito A los delincuentes Miren lo que dice El setenta por ciento De las sentencias En los centros De privación De libertad Bueno Están Sin ejecutorearse Por eso Dice que Va a reformar El código orgánico Integral penal Para mejorar Por un lado La condición De los procesados Y dejar libres A los delincuentes Para que no exista Hacinamiento ¿Qué le parece Esa propuesta De Daniel Novoa? Luisa González Aunque mintiendo Nos está diciendo Lo que la ciudadanía Quiere escuchar Pero Daniel Novoa No cínicamente Dice que Hay que dejarlos libres A los delincuentes Se llenarían nuevamente Las calles de delincuentes Ya estamos viendo Que pese a las sanciones Y a la firmeza Con que en determinado momento Se actúa Por parte de la fuerza pública Se siguen cometiendo Actos ilícitos Consecuentemente Tiene que haber Una posición Muy clara De firmeza De determinación Y sobre todo Que el delincuente Conozca Que la autoridad Empezando por el Presidente de la República Y todos los restamentos De la sociedad Están dispuestos A aplicar mano dura Para combatir A este flagelo Que nos está afectando Y que es el número uno En cuanto a Aspiración de la ciudadanía De que se solución De tal forma que Este punto Tiene que ser tratado Con suma Con sumo cuidado Sin violentar Derechos humanos Desde luego Sin violentar Porque de eso se trata Somos un país De derecho Respetuoso De los derechos humanos Pero indudablemente Que frente a La actitud Delincuencial Que está Imperando Y que campea En el país Se tiene que actuar Con firmeza Y va más allá Justamente Daniel Novoa Porque dice que La prisión preventiva Deberá de ser El último recurso Y usada Únicamente Cuando sea Absolutamente Necesario Pero miren Aquí En nuestro país En Esmeraldas En donde Estado 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 Dando El pecho A las balas Este servidor Y estaba Combatiendo La inseguridad Ya Miren lo que sucedía Por ejemplo A los Líderes De estas organizaciones Delictivas Se les daba Prisión preventiva Y cree que Se iban a presentar Cuando les tocaba Presentar No Entonces quedaban En calidad de prófugos Y después nuevamente Se los capturaba Y sabe lo que le decía El fiscal Y sabe lo que Argumentaba el juez Decía no Hay que darle Nuevamente Otras medidas Sustitutivas Porque no hay donde Aceptar Pero Daniel Novoa Propone eso La prisión preventiva Debería de ser El último recurso Usado solamente Cuando sea Absolutamente Necesario Siempre en todos los casos Cuando hay Miren nomás El hermanastro De la vice prefecta De la provincia De la suave Y está en calidad De prófugo Y quiere salir Ya libre Apelando Poniendo un Recurso En la capital De la república Perjudicando A la doctora Salamea Con quien me Solidarizo Desde este medio De comunicación Pero mire ¿Cree que esto Sea posible? La figura De la prisión Preventiva Ha dado margen O ha dado lugar Precisamente A que se cometan Desafueros Por parte De jueces Y fiscales Yo creo Que la posición Rígida Y de fuerza Tiene que ser No solo Contra la delincuencia Que es evidentemente A la que se la Tiene que combatir Pero también Tiene que haber Una posición Firme Definitiva Clara Respecto a la actitud De los jueces Y de los fiscales Que bajo la figura De la prisión Preventiva Se están cometiendo Verdaderos Desafueros Hemos visto En el Ecuador Que es lo que ha sucedido Se detiene A sicarios Y se ve Que han tenido Que han sido detenidos Y que han sido Puestos inmediatamente A libertad Bajo esta forma De la Bajo esta figura De la prisión Preventiva De dejar sin efecto La prisión preventiva De tal forma Que este es un tema Que tiene que analizarse A fondo Y tiene que la justicia También participar En estos hechos Por eso Creemos Y esto es obvio Que la coordinación Que la planificación Que los seguimientos De inteligencia Tienen que hacerse No solo por parte Del ejecutivo Que es el llamado A A A A A revisar A supervisar Las labores Antidelincuenciales Sino también Tiene que estar La justicia Tienen que estar Los jueces Tienen que estar Los fiscales El consejo De la judicatura Pero que es lo que vemos Cuál es la actitud Del consejo De la judicatura Respaldar A los delincuentes O respaldar A los ciudadanos Y esto Naturalmente Nos tiene que llamar Llevar a una profunda Reflexión Ahora doctor Mientras Daniel Novoa Quiere legislar Y quiere también Bueno La función es Ejecutiva de él Pero sus propuestas Están enmarcadas Dentro de la asamblea Nacional Con los asambleístas Mientras tratan De legislar Para los delincuentes Daniel Novoa Y su grupo Pues aquí La revolución ciudadana Está enmarcada Directamente En proteger A los de cuello blanco Por ejemplo Imagínese Lo que propone La candidata González Ella no habla Nada de esto De aquí No habla Absolutamente Nada de enfrentar A la delincuencia Organizada Pero Miren lo que Si dice Que ella quiere Formar Para combatir El tema De la inseguridad Formar una comisión De la verdad Con parámetros Internacionales Para evaluar Y hacer Y hacer justicia Frente a la violación De la constitución Y a los derechos humanos Nuevamente El correísmo Nos habla De una nueva Comisión De la verdad Doctor Y aquí Las comisiones De la verdad Les van a declarar Inocentes A estos delincuentes De cuello blanco Que hoy en día Están en calidad De prófugos Vean Vean Las comisiones De la verdad Se han constituido Muchas veces En varios países De América Y no son Sino Organismos Que llegan A competir Incluso Con las propias Con la propia Función judicial En el Ecuador Tenemos claramente Definitivas Las funciones Del estado Y la justicia No puede permitir Que comisiones Especiales Lleguen a determinar Si tiene o no Tiene la razón Es decir Algo que es Sumamente grave Revisar fallos judiciales En el caso concreto Que usted está planteando Que es lo que se pretende Revisar sentencias judiciales Con esa comisión De la verdad Exactamente Para decir No Este señor O esta señora O fulano de tal No ha cometido Ningún delito Pese a que la justicia Ha actuado Con apego A la ley Entonces Este tipo de actitudes De actuaciones Quiere decir Que tenemos Nuevas instancias No solo aquellas Que determinan La constitución O la ley Sino que se está Estableciendo Posibilidades Adicionales Para personas Que han cometido Cierto tipo de delitos Sean declarados Inocentes Y va más allá La señora Luisa González En donde propone Además de crear Una comisión De la verdad Para analizar Los fallos De la justicia Porque eso es Lo que pretenden hacer Y nuevamente Ahí volvemos Al año 2011 En donde El correísmo Le metió No solamente Las garras La mano Sino hasta El codo A la justicia Ecuatoriana Conformando Una comisión De la verdad Y ellos Se amparan En los colectivos Buenos ciudadanos Afines Justamente A ellos Para declarar Inocentes A delincuentes De cuello blanco Doctor Aquí lo que se está Pretendiendo Con este tipo De manifestaciones Es dar paso A la impunidad Y esto es fatal Para cualquier país Y por otro lado La función ejecutiva Tiene claras Sus responsabilidades El valor Y la esencia De la democracia Consiste en el respeto De las funciones Del estado Naturalmente Que tiene que haber Una coordinación Elemental Entre ellas Pero ningún En ningún caso La interferencia De parte de una Frente a la otra En eso Tenemos que ser Absolutamente claros De lo contrario Estamos hablando De esta Manifestación Un tanto No sé si decirle Ligera Que es de meter Las manos A la justicia Si Yo concuerdo Justamente con esto No creo que eso sea Positivo ni bueno Pero esto está Justamente secuenciado Porque por un lado Hablan de una comisión De la verdad Y por otro lado Dice que hay que Impulsar Un proceso De reconstituyente Mire para qué Como para Reinstitucionalizar El país Nuevamente Dice Impulsar el proceso De reconstituyente Para reinstitucionalizar El país Luego del fraude De referéndum Institucional De Lenin Moreno Y sus arbitrariedades Y sus arbitrariedades El trujillato Aquí en estos dos gobiernos Terminaron con sentencia Muchos delincuentes Ministros El vicepresidente Que también terminó Con una sentencia Infirme Y hoy en día Le hace el favor Lula da Silva Y le dice Que es inocente Y todo eso Todos del foro De San Pablo Están conspirando Con eso Entonces mire Esta situación Cree que esto Nos ayudará A los ecuatorianos Impulsar una nueva Una nueva Reconstituyente Para reinstitucionalizar El país Y revisar Todas las arbitrariedades En el trujillato Y con el gobierno De Lenin Moreno Oiga yo no creo Absolutamente En eso Estoy totalmente En desacuerdo Con esos puntos De vista Y ahora que usted Toca el tema De Lula da Silva Y de otros Debemos tener Muy claro Lo que está sucediendo Lo que ha pasado En los últimos tiempos Los últimos años En América Latina Muchos De los Presidentes De la república Que están Siendo objeto De juzgamiento Apelan A su popularidad Para lograr Impunidad De manera Que Se le dice La señora Kirchner Ha cometido Ciertos delitos Ella sale Saca La plaza La plaza De mayo Me parece Que es Miles Miles De miles De personas En donde La multitud Le declara Inocente Y no importa Que la justicia Luego de un proceso De acuerdo a la ley Le declara culpable Y esto ha sucedido Y esto ha sucedido Con Lula Sucede También En el Ecuador Sucede En muchos Otros países En donde Los presidentes De la república Manifestando Que tienen Gran popularidad Apelando A esa popularidad Pretenden Lograr impunidad Y esto es Lo que tenemos Que combatir Claro Yo A mí me Me llama Mucho la atención Por ejemplo Aquí dice Que quieren Acometer A todas Las reformas Normativas Necesarias Para eliminar Las normas Que han incidido Negativamente En estructura Institucional De nuestro país Y en el reconocimiento De los derechos Garantizados En el pleno Respeto Al contenido De la constitución Dice Acometer Dice Cuando se habla De acometer Están hablando De atropello A la norma Legal Doctor Fíjese Segundo Que se está Determinando ahí Se está creando Prácticamente Una instancia Una nueva instancia En la justicia Que ya no es Que no solo va A la revisión A la casación A la apelación O como se la quiera Denominar Sino que se crea Una nueva posibilidad A través De la creación De esta Denominada Comisión De la verdad O de cualquier otra Como se quiera llamar O con actitudes De parte del ejecutivo En donde se está Violentando La norma Constitucional La norma legal En tal sentido Se tiene que Actuar Con Apego Absoluto A la ley Caso contrario Estamos viviendo Un país Que Que carece De seguridad Jurídica Y esto sería fatal Para los intereses Nacionales Doctor También el corregismo Nos quiere dar Seguridad Y ellos Se jactan De haber dejado El país En el primero Más seguro De América Latina ¿No? Y aquí en el año 2008 Hicieron esta constitución En el artículo 5 En el artículo 5 Bajo un Amparados En un paraguay Ideológico Señalaron que el Ecuador Es un territorio de paz No se permitirá El establecimiento De bases Militares Ni extranjeras Ni instalaciones Extranjeras Con propósitos Militares Aquí también se dijo Que se prohíbe La La Se prohíbe Ceder bases militares Nacionales A fuerzas armadas O de seguridad De extranjeras Pero mire lo que Complementa con esto La revolución Ciudadana Y que con esto Quieren dar seguridad Todavía al país Y nuevamente Se enmarcan En un tema De defender La soberanía Nacional Ya les leí El artículo 5 Que ellos mismos Dejaron haciendo Y dice que hay que Rechazar la aplicación De la extraterritorialidad De la ley No a los tratados De asistencia Recíproca O sea Estados Unidos Está generando Un apoyo Al combate De grupos Delincuenciales Y grupos De narcotraficantes Y aquí nuevamente Luisa González Dice No a la instalación De bases militares Extranjeras En nuestro territorio Cuando sabemos Que efectivamente Le hizo bien El tema De las bases militares Viéndolos No desde el punto De vista ideológico Sino desde el pragmático Doctor Entonces Con esto Luisa González Nos va a dar seguridad ¿Cree usted? Bueno A base De la Del manoseo Del tema De la soberanía Se han hecho barbaridades Yo creo que A nadie Ningún ciudadano Del Ecuador Le gusta Le satisface De que el país Sea violentado En su soberanía Una de las Bases Fundamentales De la vida De un estado Es el respeto A su soberanía La instalación De una base Que cuide Que ayude Que contribuya A combatir Al narcotráfico De ninguna manera Se puede decir Que está afectando A la soberanía Nacional Sino que está Contribuyendo De alguna manera A combatir Uno de los flagelos Que azota La humanidad Y de que el Ecuador No se escapa Y que está siendo Uno de los países Más inseguros De América Latina Uno de los países Que tiene un mayor Proceso De salida De drogas Hacia Estados Unidos Y hacia Europa Consecuentemente Necesitamos Y carecemos De recursos Y de medios A pretexto De que somos soberanos No permitimos Que se instale Un tipo De ayuda Porque no se trata De una base militar Que viene a combatir A determinada guerrilla A determinado gobierno Solo viene por el tema Del narcotráfico Viene para combatir El narcotráfico Y así de simple Pero entonces El correísmo No quiere El correísmo No quiere que el Ecuador Se combata Combate el narcotráfico Doctor Porque cuando dice Que no a la instalación De bases militares Y extranjeras En nuestro territorio Que entendemos con eso Porque usted lo ha dicho ¿Cuál es la función De este tema? De combatir Al narcotráfico Pero aquí Cuando vemos En el plan de gobierno De Luisa González De que nuevamente No va a permitir Ni la cooperación Dice Ni asistencia Recíproca Ni la instalación De bases militares Pregunta usted ¿El correísmo Quiere o no quiere Combatir el narcotráfico Cuando tenemos Las fronteras Abandonadas Y la capacidad Logística Ni operativa Da la posibilidad De control De las fronteras En nuestro territorio Doctor Bueno La delincuencia organizada ¿Qué es lo que Está realizando? Una serie de actividades Que están ligadas Vinculadas Casi en su ciento Por ciento Al narcotráfico Es precisamente Es el narcotráfico Es la minería Ilegal Es la trata De personas Y una serie De otros delitos Que no se les puede Calificar de menores Pero fundamentalmente Es el narcotráfico ¿Qué es lo que Ocasionó El asesinato De muchos dirigentes Políticos Y gremiales Y de otra naturaleza? Es precisamente Para Tratar de ajustar Cuentas Frente a personas Que realizan La misma actividad Si vemos Que alguien Está realizando En un determinado Territorio Actividades Ilegales De narcotráfico Pues hay que matarlo Porque eso Me corresponde A mí Entonces Esto tiene que Combatir el Estado Y hemos visto Que los asesinatos Son selectivos Tanto a ciudadanos Como a autoridades ¿Por qué? Por efecto Del narcotráfico Consecuentemente ¿Qué es lo que Requerimos? Una asistencia Internacional Una ayuda Fundamentada De otros países Que tienen la posibilidad De hacerlo Pero el correísmo Dice que no Ni tratados Ni asistencia Recíproca Entonces ¿Qué se entiende Por esto? ¿Que no quieren Combatir el narcotráfico? Le pregunto Es decir Vamos a seguir Marchando sobre El propio terreno Vamos a seguir Con la misma posición De grupos Organizados De delincuencia Organizada Que sigue Realizando Actividades Ilícitas En esta materia Consecuentemente Requerimos Que exista Un cambio De timón En este En este momento Si hago un análisis A fondo Se busque Ayuda Internacional Colaboración Internacional Como se quiera Llamar Y que de hecho Va a servir Para control De fronteras Para control Del mar Si no lo hace Entonces ¿No quiere Combatir? Bueno Desde luego Son posiciones Tibias Que son Hasta cierto Tiempo Hasta cierto Punto de vista Hasta De complicidad Muy bien Doctor Un tema Que ha preocupado Es el asunto De la ciudadanía Universal El 416 Númeral 6 De esta constitución Que les dio El asunto De la ciudadanía Universal Pero mira el plan De Luisa González Que es lo que señala Que hay que consolidar Y profundizar La ciudadanía Suramericana Dice ahora Bueno Veamos que pasa Con nuestros Con nacionales Que nos pasa A los ecuatorianos Cuando viajamos A otros países Nos piden Una serie De requisitos Que está bien Que lo sea Si quieren venir Al Ecuador Que sean bienvenidos Que quien viene A trabajar A invertir A hacer del Ecuador Un país más grande Solidario Etcé Pero si vienen A delinquir Pues naturalmente Nos va a afectar Y que es lo que ha sucedido En los últimos años Que ha venido La escoria Acá al país Desgraciadamente Hay de todo Hay gente buena Que realmente Son los que están pagando Desgraciadamente Los platos rotos Con esta ciudadanía Suramericana Entonces No nos da seguridad Luisa González Oiga de ninguna manera Pues bienvenidos Todos a la ciudadanía Sudamericana Pues nos vamos a llenar Nuevamente De gente indeseable Bueno A pesar que ya nos Ya nos hemos llenado Ahora Aclarando Aclarando Que desde luego Hay gente Valiosísima Dentro de estos rubros De este segmento De este sector Y consecuentemente Tenemos que actuar Con el respeto Correspondiente Muy bien Muy bien En la recta final Estoy casi sin tiempo Doctor Mire Mientras Novo habla Sobre el tema De la inversión En el país Para generar Fuentes de trabajo Para solucionar Los problemas Económicos Que tienen Los ecuatorianos Luisa González Dice que hay que Rechazar Todos Los tratados Convenios Internacionales Y todo eso Que nos da a entender Entonces Cuando no quiere nada Pues la señora González Vea Yo creo que si algo Requiere el país Es de inversión extranjera De buscar la Instalación De nuevas empresas En el Ecuador Pero Luisa González Dice que hay que Rechazar Todos los tratados De comercio Veamos Que sucedió En Chile Con gobiernos Socialistas El presidente Lagos Era un fervoroso Defensor De la Suscripción De los Convenios Internacionales De los Acuerdos De libre Comercio Y eran Posiciones Socialistas Es decir Aquí la carga Ideológica Debe desaparecer A donde nos Estar Entonces A ello Si Novoa Dice que hay que Traer la inversión Extranjera Y hay que Incentivar A quienes Invierten En nuestro País Y Luisa González Que no Que eso No es posible Que hay que Rechazar Todos los tratados De comercio De libre Comercio Ahí está Justamente Un punto De vista Que el elector Deberá Balancear No es cierto Que es lo más positivo Para el ecuador La posición del uno O la posición del otro En el ecuador Que es lo que existe Desempleo Enormemente alto Subempleo Más alto Todavía Requerimos Requerimos en consecuencia La La Instalación De empresas A fin De que Generen Empleo Pero si Queremos Hacer todo Lo contrario Para generar Empleo Entonces Estamos perdidos Muy bien Nos va a arrastrar Entonces El correísmo Hacia donde A una Potencial Venezuela O Cuba Bueno Ya se ha escuchado Aparte de sus dirigentes Ya se ha escuchado Muy bien Y en eso se tiene que meditar O a un Nicaragua También Pues no En donde tenemos A un dictador Suelo En nuestras manos Está a escoger Muy bien Usted ya escogió Doctor Bueno Yo ya tengo Mi punto de vista Que lo he señalado Públicamente En muchas ocasiones Y oportunidades Y ¿A quién va a apoyar usted? Yo En lo personal Pues apoyaré A Novoa Muy bien Doctor Yo le quiero agradecer Por ayudarnos A A inteligenciarnos Sobre Lo que hoy en día Tiene que escoger El Ecuador Porque es una responsabilidad De todos los ecuatorianos Dos planes Que son totalmente Contrapuestos Mientras los unos En tema de seguridad Están Le están apostando A los grupos Delincuenciales A legislar ahí Los otros A los grupos De delincuencia De cuello blanco Y eso no nos conviene Doctor Bueno Yo creo que la decisión Está en nuestras manos Así es ¿No? Y somos responsables Ante la historia De lo que pueda suceder Nuestro comportamiento Es importante Es fundamental Es decisorio Y Tendremos que actuar Pues Con responsabilidad Frente al país Perfecto Doctor Doctor Javier Muñoz Chávez Gracias por estar En este medio Muchas gracias A usted Segundo Un gusto Para Tendremos que actuar Gracias.